Hola, mi nombre es Paula Viturro, soy la coordinadora académica de una propuesta de seminario de formación que lleva por título Los desafíos de legislar sobre violencia de género. Un tema muy difícil, muy doloroso, que los movimientos de activismo han llevado al centro de la discusión política en los últimos años en América Latina y en el mundo, podríamos decir, y que nos enfrentan a nuevos desafíos. Cada vez que los grupos de activismo interpelan al Estado, la primera respuesta que se ofrece es una respuesta de tipo legislativa. Eso nos obliga a tener herramientas de análisis, herramientas conceptuales, teórico-políticas que nos permitan evaluar el impacto de esas posibles reformas en la vida de los colectivos afectados. Para ello, convoqué un plantel docente que no solo tiene una amplia formación académica en la materia, sino que además tiene una vasta trayectoria en el campo del activismo sociosexual en Argentina y creo que van a poder aportar algunos elementos cruciales para poder intervenir en esta discusión.